Les habla EZ de Kingsville Ford. Todos saben que el fin de mes es el mejor tiempo de ahorrar y comprar. Compre una camioneta F-Series y Kingsville Ford le ahorrará hasta $13,000 bajo MSRP. O escoja de una Edge Explorer Escape y le ahorraremos hasta $5,000 bajo MSRP. Le ofrecemos cero enganche, 0% financiamiento y cero pagos por 90 días. Solamente en Kingsville Ford. Recuerde, de Kingsville B-Ville, usted va a ahorrar cuando compra en Kingsville Ford. Gracias por ver el video.